Le doy la bienvenida a Eugenio Isnaldo, nuevo jugador de Edith Ronges, listo para debutar mañana frente a Universitario Vinto en el Estadio Hernando Siles. ¿Cómo estás Eugenio? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, antes que nada, saludar a toda la gente ahí en el estudio. Todo bien. ¿Listo para jugar? ¿La adaptación cómo ha sido? Bien, bien. Yo creo que he tenido un par de semanas, así que ha sido buena la adaptación, así que bueno, ya con muchas ganas de que empiece el torneo. ¿Qué te dice este desafío de la temporada 2023 en un club grande y has asumido la dimensión que tiene Edith Ronges en el fútbol boliviano? Sí, acá, bueno, poco a poco me van comentando y sí, la verdad que con mucha ilusión de estar en un club tan grande, así que bueno, las expectativas son las mejores de poder hacer un gran torneo y estar a la altura de este club. No es tu caso, recién llegaste, pero hay una presión grande de este club por ser campeón, ¿no? Desde el 2016 que no ha podido coronar, tal vez te han comentado algo. Sí, 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 sé de que bueno, estos últimos años se le estuvo escapando por poco, así que bueno, estamos trabajando de la mejor manera para buscar nuestros objetivos y sin duda que ese es uno de nuestros objetivos para esta temporada. ¿Cuánto a la línea de juego del técnico, cómo crees que han asimilado, en qué porcentaje estarán para el club de mañana? Bueno, yo creo que hemos tenido un tiempo para trabajar, así que bueno, de a poco nos vamos conociendo la idea que queda el técnico, ha llegado ahora este cuerpo técnico, al cual que varios jugadores, así que bueno, yo creo que esta temporada sirvió más que nada para eso, para conocernos, conocer la idea de él, así que yo creo que llegamos de buena manera para arrancar el torneo. Para el hincha del Tigre, para el aficionado boliviano, describite un poco como jugador, también tienes llegado al gol, ¿no? Por lo que se ha podido ver en algunos amistosos. Sí, bueno, soy un jugador ofensivo que le gusta jugar por las bandas, le gusta asistir al número 9, le gusta llegar al gol, le gusta proponer, encarar y probar de media distancia también, teniendo en cuenta que por ahí acá en la altura toma cierto efecto la pelota, así que bueno, esos son un poco mi característico. Bueno, es probable que con Junior Arias puedes estar en ofensiva en este primer partido. ¿Cómo, cómo? Es probable que con Junior Arias puedes estar en el ataque, te digo. Bueno, sí, eso ya es algo que decía el técnico, pero bueno, tanto yo como él estamos a disposición para ayudar al equipo, así que si toca hacer, lo intentaremos hacer de la mejor manera. La relación con el grupo, ¿cómo está? Conta un poquito, ¿cómo ha sido el trabajo de la concentración en Argentina, donde han estado todos juntos por varios días? Bien, muy bien, como te dije. Este tiempo, el viaje también a Argentina sirvió un poco eso para conocernos con los compañeros, me han recibido de la mejor manera. Acá había chicos que, bueno, ya hace tiempo que están acá, así que bueno, me han ayudado a buscar adaptarme lo más rápido posible, así que la verdad que me siento muy cómodo acá, me han hecho sentir muy bien desde el primer día, así que agradecido por eso y bueno, como te dije, todos disponibles para sumar para el grupo. Eric, compañeros allá, tal vez tienen alguna consulta, le voy a pasar el auricular a Eugenio, atendiendo y agradeciendo siempre su amabilidad. Bien, perfecto, Jorge. Bueno, casi ya a todos le has preguntado, está bárbaro, Jorge. Eugenio, qué gusto saludarte. A ver, ¿cómo encaras esta temporada con este diestrón, después de todo lo que ya has visto y tiene este tigre? Se viene un rival que se ha armado muy bien y que para todos también es desconocido, pero ¿qué va a proponer mañana diestrón esa? ¿Qué tigre puede esperar la gente? Bueno, sí, sí, como bien decís, por ahí hay equipos que todavía no conozco, pero sí que, bueno, conozco este grupo, conozco la idea que quiere plasmar el técnico en cada partido y, bueno, un poco eso es proponer, tener la iniciativa, ser un equipo ofensivo que genere muchas llegadas en el arco rival. Bueno, eso, ser protagonista y asumir ese rol siendo el equipo grande que somos. Por supuesto, Eugenio, qué gusto saludarte, un abrazo enorme allá en toda esta jaula del tigre. Y, Eugenio, para empezar, ¿qué es lo que te dicen de cariño para que ya te vayamos conociendo y justamente a través de las transmisiones que hagamos también nosotros podamos mencionarlo? Perdón, ¿cómo me dicen? ¿Cómo? O tu apodo, o el nombre que tienen de cariño contigo. Ah, ok, ok. No, mirá, apodo nunca tuve, así que es simplemente mi nombre, si me quieren poner algún apodo. No te dicen fiera, no sé, no te dicen, no sé, algo por ahí. Claro, el lobo, claro, malísimo mis apodos. Nada, está bien, de repente aquí en Bolivia tenemos bastante tradición. Bastante idea. Ah, y bastante tradición de ponerlo, pero está bien. Eugenio, también hemos visto a través de los partidos amistosos y mencionaba mucho lo que tú decías, el tema de encarar y el tema de tu potencia. ¿Qué tanto crees que va a influir en lo que ya has conocido del fútbol boliviano? ¿Qué tanto puede influir, digamos? ¿O cuánto va a aportar justamente dentro del equipo? ¿Cómo es tus características dentro de tu juego? Y bueno, sí, esas son un poco mis características, así que desde ese lado intentaré ayudar al equipo, proponiendo, siendo ofensivo, buscando encarar, generar desequilibrio. Eugenio, entiendo que no va a estar en el arranque Enrique Triverio, lo que nos estaba contando acá su tocayo de Enrique Koch, pero eso se ha confirmado, les han dicho algo y cuánto pesa esta ausencia en el arranque. Sí, por el tema de la sanción, ¿no? Ajá, correcto. Y sí, Quique es un jugador muy importante para nosotros, pero bueno, seguramente que si a él no le toca estar, estará otro compañero que también buscará hacerlo mejor para el equipo. A eso me voy, lo que pasa es que para un futbolista de tus características, tú dices me gusta mucho alimentar a 9, etcétera, etcétera. ¿Interesa mucho quién es ese 9? Sí, interesa en el sentido de que conociendo sus características pueda intentar ciertas cosas. Dársela por arriba, dásela por abajo, buscar una pared, no sé. Tal cual, tal cual, eso se relaciona con las características del 9, quizás por ahí Quique es un 9 más de área y Junior es un jugador que por ahí sale un poco más a los costados, pero más allá de eso, sé que si él no está, estará otro compañero que también lo va a hacer muy bien. Perfecto. Eugenio, dentro de lo que tú has podido ver de nuestro fútbol, de repente algún otro partido amistoso que no necesariamente sea del Tigre, ¿qué impresión te ha dejado el fútbol boliviano hasta ahora? ¿Cómo, perdón? Digo, en lo que has podido ver esta pretemporada, ¿qué impresión te deja nuestro fútbol? ¿Qué es lo que destacas? O de repente dices aquí, hay que mejorar un poco en todo lo que has visto en esta pretemporada. Bueno, un poco equipos acá locales, solamente me tocó enfrentar a Nacional de Potosí en la semana pasada y bueno, después poco a poco iré conociendo a los rivales, por lo que me han contado, se busca jugar bien al fútbol, el tema también de la altura a veces influye para el tema de las transiciones, que por ahí se hacen un poco más partidos, digamos, los equipos, por decirlo de alguna forma, pero bueno, como te dije, más que nada es conocer la idea que quiere plasmar el técnico en cada partido y buscar llevarla a cabo. La velocidad del tema de pegarle de fuera del área, ¿es lo tuyo, Eugenio? Y sí, sí, me gusta, me gusta probar de media distancia y bueno, más teniendo en cuenta acá el tema de la altura, creo que es el punto a favor de los delanteros. Seguro. Bueno, y entro contigo, Ignacio, ¿cómo estás en La Paz? ¿Estás con tu familia? ¿Estás tranquilo? ¿Estás disfrutando de la comida en La Paz? ¿Te restringes bastante? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es tu día a día? No, normal, normal. Mi familia todavía no llegó, pero bueno, ya dentro de poquitos y todo va bien, las tengo acá conmigo y nada, disfrutando de La Paz. Se vive muy tranquilo acá, así que todo bien. ¿Y el recibimiento? ¿Eso? Eugenio, veíamos en el partido amistoso que piden bastante también y que sabíamos que se te estaba esperando. Entonces, ¿cómo es el recibimiento del hincha? Sabemos también todo lo que se viene y los partidos que tienen, torneos internacionales y demás. ¿Cómo te han recibido por acá? Bien, bien, de la mejor manera. Bueno, el fin de semana pasada fue la presentación del equipo acá y bueno, tuvimos la suerte de poder jugar frente a ellos, de poder, bueno, en mi caso poder conocerlos, así que me han recibido de la mejor manera. Tanto ellos como la gente de acá del club me han recibido de la mejor manera, como dije antes del primer día, así que nada, agradecido y sin duda que van a ser muy importantes para nosotros en esta temporada, así que bueno, ojalá nos puedan acompañar y apoyar y que todos juntos tengamos un gran año. Eugenio, compañeros, el cuerpo técnico lo está convocando ya en el almuerzo, así que una consulta más va a aceptar por su gentileza y nos piden cerrar la nota. Perfecto, no, agradecemos Eugenio, entendemos que estamos ahí también perjudicando ahí el cronograma que tienen. No, pero me decía, del grupo que han conformado, Eugenio, ahí, ¿con quién es que te estás llevando mejor? ¿Quién se ha vuelto más el amigo? ¿Con quién vas a compartir habitaciones en el tema de los viajes? Bueno, acá con Junio Horarias, que nos tocó llegar a los dos, somos nuevos acá, con Lucho Urcino, que también, bueno, ya lleva un tiempo acá y bueno, me ha ayudado también el tema de la adaptación, con Gonza Castillo, después también con Diego Bayar, también acá, que son gente que hace mucho tiempo que estás y que me han recibido bien y bueno, en el día a día hay un buen ambiente. Bien, la última, la yapita, como decís, en Bolivia, si hay gol, ¿para quién el festejo? El festejo ahí siempre va a ser para mi familia, los que están siempre en las buenas y en las malas y bueno, sin duda que también para la hinchada, para toda la gente que nos apoya.